Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andy y en el video de hoy les traigo una reseña de 5 minutos de 13 de Steve Kavanagh. Así que, vamos allá. ¿Por qué me llamó la atención este libro y me decidí a leerlo? La verdad es que cuando leí la premisa, o sea, prácticamente las únicas dos líneas que se supone que te atrapan para leer la historia, completamente me llamó la atención, que es que el asesino no está entre los acusados, sino que está en el jurado. Entonces era como que, ¿en qué momento pasó? Sabía que el asesino iba a ser un asesino en serie, o lo que sea, bueno, si es un asesino en serie, sabía que el asesino iba a ser muy inteligente para haber logrado estar en el jurado y que no lo hayan encontrado, así que por eso decidí leer la novela. Bueno, entonces, después de dejar la premisa de lado, ¿de qué trata la novela? Se trata de un asesinato de una pareja de Hollywood, por lo tanto es un asesinato que llama mucho la atención, en el que se acusa al esposo de matar a la esposa en un arranque de celos. Y toda la evidencia, por alguna extraña razón, apunta directamente al marido. Entonces, obviamente en un mundo fuera de las novelas, cualquiera diría, pues si toda la evidencia apunta a él, pues es que fue él. Pero durante la novela nosotros vamos viendo tanto la perspectiva del villano como la perspectiva del abogado, porque aquí todo se centra la historia en el juzgado y todo se centra la historia entre el abogado y el villano, que son nuestros protagonistas en la novela. Y bueno, entonces durante la novela te van enseñando cómo el villano, cómo es que hace para lograr estar en el jurado, que resulta que al final, bueno, no al final, pues durante toda la historia se sabe que es un asesino en serie, entonces pues el chiste de esto es encontrar cómo es que cada vez que ha asesinado a alguien ha logrado estar en el jurado. Y aunque ustedes piensen que el hecho de que yo les diga que está en el jurado es como el decirles un spoiler así, la verdad es que ese no es el spoiler y hasta literalmente en los últimos dos capítulos te das cuenta de que realmente cuál era el meollo de la historia. Bueno, el abogado se llama Eddie Flynn y lo que yo no sabía es que resulta que este libro es parte de una serie donde el protagonista de todos estos libros es Eddie Flynn. La verdad es que honestamente no sabía que este era el libro 4 y si les digo la verdad, realmente no necesitaba leer los otros tres libros. Obviamente si quieres conocer bien al personaje porque aparentemente fue un estafador que de pronto se convirtió en abogado, entonces claramente esa premisa también está chida y está interesante de leer. Pero no necesité leer los otros tres libros para adentrarme con el personaje y para poder sentirme con que parte de la historia. No siento que me haya perdido ningún detalle. Creo que el autor supo manejarlo bastante bien, el tener que sea una historia que continúa, pero que a la vez cada libro sea muy independiente. Y eso me recordó un poco a los de Erika Foster, que es la detective, que es la protagonista de las novelas de Robert Princeton, de las cuales ya he hablado anteriormente. Bueno, como les dije, ustedes saben quién es el asesino, ustedes saben quién es el asesino en la vida real, pero no saben quién es el asesino dentro del juzgado. Entonces, creo que ese es el plot twist que me gustó mucho, porque no sé en qué momento dieron las pistas para que te dieras cuenta cuál de todos los jurados era el asesino. O tal vez es que posiblemente leí algunos capítulos un poco rápido y tal vez me pasé las pistas o donde te decían los indicios. Más sin embargo, la novela me tuvo intrigada durante todo el tiempo que duré leyéndola. Algo que nunca me había pasado es que nunca había leído una novela que sucediera dentro de la corte, o sea, donde suceden los juicios y así, y cómo ver la interacción entre el abogado del acusado y el abogado que está intentando meter al acusado a la cárcel, y no me sé los términos de leyes. Pero nunca me había tocado leer una novela que llevara como esta dinámica, y me gustó muchísimo como ver la pelea entre los dos abogados, ver cómo el juez era parte de mantener todo en orden, pero a la vez que el juicio se acabara lo más pronto posible. Me hizo recordar, no sé si alguno de ustedes ha visto La ley de los audaces, la serie de abogados, y me hizo acordar un poco como cuando veía esa serie, y me gustó mucho, así que creo que sí me voy a buscar más novelas donde las cosas pasen dentro de la corte. Otra de las razones por las que me gustó mucho esta novela, y que también me dio un poco de feeling, es que a mí me gusta mucho Criminal Minds. Entonces, ¿qué es Criminal Minds? Es que durante todos los capítulos siempre están los mismos protagonistas, y los que cambian son los villanos y los casos que vas conociendo. Y entonces siento que ahora que ya sé que esta es una serie, o sea, una serie del mismo detective, de Eddie Flynn, pues también por eso me gustó mucho, y es por eso que también me gustan mucho los libros de Robert Pinsa. Y bueno, tratando de que esto quede en una reseña de cinco minutos, creo que ya les conté en términos generales de qué trata la novela. La verdad es que sí me gustó mucho. No digo que sea perfecta, no la leí muy rápido como a algunas otras novelas, entonces creo que le daría un 4 de 5 estrellas, pero sí se las recomiendo para que la lean. Si alguno de ustedes ya la leyó y supo luego luego quién era, cuál de los jurados era el asesino y así, díganmelo en los comentarios, y si lo leen más adelante y les gusta, también espero sus comentarios. Muchas gracias por quedarse a verlo, y nos vemos en el video que sigue. Bye! Chau!